Saludos, aquí Fico Cañano de Cinexpress y este es la video de reseña de la nueva película de Netflix, Marriage Story. Esto es un drama con comedia, tiene una duración de 136 minutos, está leída por Noah Baumbach, que ha enojado películas como The Squid and the Whale, Mistress America, Frances Ha, While We're Young. El elenco es buenísimo, compuesto por Alan Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern, Ray Liotta, Alan Alda, entre otros. Básicamente la película trata sobre este matrimonio entre este director de teatro, Charlie, y su esposa, que es una actriz Nicole, que atraviesan este divorcio de costa a costa con un hijo en común de ocho años, creo. Y vemos el proceso de este divorcio, los in and outs, desde afuera y desde adentro, el proceso legal y también de ellos emocional, de ponerle un punto final a esta relación. Muy rápido el grano, ¿qué tal está Marriage Story? Esta era una de mis películas más anticipadas de la segunda mitad del 2019 y de verdad que no me decepcionó. Pienso que es una de las mejores películas del año, incluso creo que es mi película favorita de Noah Baumbach hasta el momento. Entre las cosas positivas definitivamente esto es, la razón primordial para ver esta película son las actuaciones. Adam Driver, Scarlett Johansson dan las mejores actuaciones de su carrera. Adam Driver hace el director de teatro, Charlie, de verdad que demuestra, porque es uno de los actores jóvenes, diría yo, de nuestra generación, de esta época, que de verdad que cada vez que decide hacer una película, como se dice por ahí, le mete caña, o sea, hace el trabajo. Y de verdad que aquí ya habíamos visto un poquito en algunas otras películas de lo que él podía hacer, pero creo que aquí él básicamente con este guión que está buenísimo, puede ir de un lado al otro, de los extremos y demostrarnos por qué es uno de los mejores actores ahora mismo jóvenes que tenemos. De la otra parte es Scarlett Johansson, que ya sabemos de varias películas y varios años atrás que es muy buena, cuando le dan un buen material, la película Uncurred, Under the Skin y varios otros papeles, los In Translation, pues aquí yo creo que es su mejor trabajo de su carrera, porque nuevamente, igual que Adam Driver, tiene un guión buenísimo en donde puedes, pues, traer todo desde un extremo a otro extremo, como dije con Adam Driver, y demostrar el vulnerabilidad, su rencor, tristeza, un poco de humor, y de verdad que los dos juegan muy bien rebotando uno del otro, especialmente ya que son un matrimonio en la película, así que uno le saca lo mejor al otro, y de verdad que ese básicamente es la razón primordial. Además de esto, Laura Dern, que hace de la abogada del lado de la esposa, es genial y se mastica cada escena en la que está. Lo mismo se puede decir por Adam Alda, el veterano que hace del abogado de Charlie, y también trae humanidad y trae, es bien charming el abogado, así que, y de verdad que todo el mundo, Ray Lee Ora, que sale un poco también como un abogado muy bueno, o sea que el elenco completo, pero más que nada es Adam Driver y Scarlett Johansson, que de verdad que merecen todas las nominaciones, y si ganan premios, se los merecen, porque de verdad que esa es la razón primordial de que sí, la película está buena, pero ellos la elevan a otro nivel. Diría que el otro acierto de esta película definitivamente es el trabajo de Noah Baumbach detrás de la cámara, y como guionista, el libro está buenísimo. Esta película, lo que él logra con esta película, que leí que mucho del proyecto está inspirado en sus propias experiencias personales, en la vida real, y se nota hasta cierto punto. Esta película es devastadora, triste, melancólica, pero al mismo tiempo también es charming, es bien cómica, y tiene una pizca de esperanza dentro de lo que está contando el director. Así que creo que tiene de todo, y creo que las personas van a poder disfrutar de esto especialmente, que creo que les va a tocar de más cerca a las personas que han pasado por un divorcio, o que están separados, o que están empezando o saliendo de una separación, de una relación como esta. Y eso es lo que me gusta. Además de eso, obviamente, de todos los temas que aborda, que todo el mundo se puede relacionar a ellos, pero que el Noah Baumbach en el libreto, en la película en sí, no toma posición. O sea, no te dice, pues, mi película debe de estar como que del lado del esposo, o tienes que estar en el lado de la esposa, la esposa tiene razón al final de todo, el esposo tiene razón al final de todo, sino que te presenta los dos puntos de vista, y lo deja abierto a que tú puedas ver los dos bandos, y no necesariamente escojas un bando, simplemente veas el punto de vista de los dos y el proceso de lo que es un divorcio o una separación. Y además de esto, vemos lo que es el negocio del divorcio, desde el punto de vista de los abogados, y el papeleo, y las leyes, y todo esto. Además de esto, vemos la separación de la familia, cuando la madre era bien apegada al esposo, la hermana le encantaba al esposo, o viceversa, y ahora, pues, no se pueden hablar, no se supone que se hablen, por lo legal y los abogados, cuando se meten. Además de esto, también vemos la custodia de un niño, cómo funciona en diferentes ciudades, en diferentes partes del mundo. O sea, que es algo bien informativo, si uno no conoce mucho de esto, por lo menos del aspecto del proceso. Y de verdad que, pues, además de todo lo que mencioné, pues, también tenemos esto, que lo presenta de una manera bien real, y hasta cierto punto eso es lo que asusta. Ahora, el lado negativo de cosas que no funcionaron para mí, no son muchas, en verdad, esta película está muy buena, diría que quizás la estructura de la película, te presentan al principio de la película la mayor parte del punto de vista de uno, y después te presentan el punto de vista del otro, y creo que eso lo que crea, el cual no está mal, pero lo que crea es que por mucho tiempo, por mucho chunk de la película, uno de ellos, o uno de los lados de ellos, desaparece por largo rato. Por ejemplo, si estuvimos 10, 15, 20 minutos explorando el punto de vista de Nicole, pues eso quiere decir que gran parte de Charlie, y del aspecto del mundo de Charlie, pues, se queda hacia un lado, y entonces cuando vamos a donde Charlie, pues, entonces desaparece por largo rato, Nicole, o el mundo de Nicole, o el punto de vista, o sea, que eso es lo único que pudiese decir en cuestión de la estructura de la historia, que hay personajes que desaparecen por largos chunks de la película, a lo que vuelven y regresan. En fin, yo le doy 4 estrellas de 5 estrellas a Marriage Story, una de las mejores películas del año, y la pueden ver ahora mismo en Netflix, así que véanlas, déjenme saber qué les parece, si están de acuerdo conmigo o no, escríbanme en los comentarios. Recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube para más video reseñas como esta, darle a la campanita de las notificaciones para que te avise cuando hay una video reseña nueva como esta, y recuerda que también puedes apoyarme en patreon.com.com. Y hasta la próxima, nos vemos en el cine.